Ha hecho un primer tiempo dentro de nuestras limitaciones, objetivo y por ahí lo que teníamos planeado. Quizás en la última jugada llega el gol, no habíamos podido tener la pelota cuando por ahí recuperábamos, no la teníamos mucho, la peleamos muy rápido y quizás eso hizo que Racing maneje la pelota, quizás no nos llegaba con tanta claridad, pero no manejaba la pelota. El segundo tiempo por ahí ya fue más delusivo nuestro, el gol tempranero ahí en el segundo tiempo creo que nos condicionó y bueno, ya fue un tiempo que nos animamos un poquito, pero bueno, ya con el resultado. ¿El árbitro tuvo que ver algo en el segundo gol? Nada, creo yo que por ahí desde un primer momento nos dimos cuenta que no nos iba a cobrar nada a nuestro favor, pero más allá de eso, sabiendo que bueno, que los árbitros no nos ayudaron nunca y menos contra los grandes. ¿Pudiste sacar algo positivo que conoces en la historia pensando de este partido? No, creo yo que la entrega del equipo siempre trata de ser la mejor, por ahí como te digo, son equipos superiores, que no superan en muchos aspectos, pero bueno, el equipo quiere siempre entregar lo mejor, hoy la verdad que le tocó debutar a varios chicos, lo hicieron de buena forma, entraron de buena manera, con movilidad, tratando de generar algo que bueno, que eso es lo positivo. Y bueno, como te digo, por ahí no se tuvo una buena imagen, no mejoramos en el segundo tiempo, por ahí era lo que nos habían pedido en el segundo tiempo, pero bueno, como te digo, tratando de dejar todo partido a partido, aunque no se pueda, por ahí con las limitaciones que tenemos. ¿Ya sabés que vas a hacer el chico? No, 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 la verdad que no, no me habló nadie, tampoco por ahí estoy pensando en eso, más bien, como te decía, por ahí tratando de terminar de la mejor manera, estos partidos que quedaban, ahora bueno, nos queda contra el dos Ibi, y bueno, esperemos cerrar un año que la verdad que no fue bueno para nosotros. Gracias.